Te di confianza, amor y mi amistad, empezamos como amigos y se hizo mucho más Fui capaz de hacer todo por ti, por un tiempo estaba perdido hasta que te conocí a ti Fuiste todo para mi, mi amante, mi amiga, mi vida, todos me decían que tu conmigo jugarías y yo no les creía Estaban vueltas tus mentiras pensando que me querías, pero no podía mirar lo que era la realidad Que eras pasa nada más, como todas las demás, todo lo que decías nada de eso fue verdad Si te voy a olvidar, tu y todos tus recuerdos boca abajo enterrar Para que no puedas regresar y engañarme nunca más, lo que entre nosotros va a pasar era un espejismo Me tenías atrapado en un hechizo, vi lo que me hiciste, te deseo yo lo mismo Hasta que la muerte nos separe, no conquiste por eso estás mal estable Hasta que la muerte nos separe, habíamos dicho los dos y ahora solo esperando al mirarte en un cajón Como quisiera regresar el tiempo cuando te conocí para no verte conocido No saber de ti, te miro en todos lados, tus labios son macabros Las sábanas cubiertas del olor de tu perfume me dan asco Todos tus recuerdos los voy a encerrar en un frasco, no sé cómo llegué a pensarlo Va a ser de mi esposa y para siempre tenerte a mi lado Lo hubiera esperado pero estaba enciagado Por una dama traicionera, su cara te engaña pero adentro es una perra Todos sus sentimientos, tarifas y sus besos son pasos como en lo eterno La quiero matar pero ella no vale la pena que me vayan a encerrar Yo te mando un saludo y no se te vaya a olvidar Porque eras mía solamente hasta que la muerte nos fuera a separar Hasta que la muerte nos separe, no cumpliste por eso estás mal estable Hasta que la muerte nos separe, habíamos dicho los dos y ahora solo esperando al mirarte en un cajón Hasta que la muerte nos separe, no cumpliste por eso estás mal estable Hasta que la muerte nos separe, habíamos dicho los dos y ahora solo esperando al mirarte en un cajón Yo te tengo que borrar, de mi mente olvidar, eres falsa, solo plantas trampas Me estoy alucinando y la culpable es esta muchacha ¿No crees que me haces falta? No tengo espacio adicional para una lacra Ahora cuando me miras a estas altas no sé lo que te pasa Vieja traicionera, angustera y limosera Antes eras todo para mí, pero ahora no lo creas Tengas lo que tengas y te veas como te veas Ahora solo en esta vida tambaleas Todos saben cómo eras y no hay nadie que te quiera Tuviste algo bueno con Nico y lo perdiste Alguiado lo que te dije y esto no es un chiste Si veras que feliz soy desde que te fuiste No siento nada, alma y tiempo hay que darle buena cara Y las dedas tramposas siempre son pagadas Hasta que la muerte no se pare No conquiste por eso estas malesas Hasta que la muerte no se pare Habíamos dicho los dos y ahora solo esperando Valmirarte en un cajón Hasta que la muerte no se pare No conquiste por eso estas malesas Hasta que la muerte no se pare Habíamos dicho los dos y ahora solo esperando Valmirarte en un cajón Hasta que la muerte no se pare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!